¡Buenos días, ratoncillos de biblioteca! Aquí estamos hoy viernes y hoy traigo una lectura que acabé el lunes, que me ha encantado, pero a mí me ha gustado mucho, pero no sé si será del gusto de todo el mundo, ¿de acuerdo? Ahora voy a explicar por qué. Antes que nada quiero presentar a la autora, que es Caterina Tuková. Caterina Tuková es checa, es escritora, curadora, es también historiadora del arte, dramaturga, publicista y nació en la antigua Checoslovaquia en 1980. Ella es checa. Tiene las ideas muy claras. Ella dice que no va a colaborar con ciertos periódicos porque cree que van en contra de toda la democracia, ¿de acuerdo? Y eso es lo que se sabe de su vida. Parece ser que al leer esto de curadora, podría ser que ella llevara en los genes o tuviera antepasadas de las antiguas diosas, que es lo que vamos a hablar, que existieron, y no sé si a día de hoy sigue existiendo, eso es algo que tengo que ver, que vivían en los Carpatos Blancos. El libro que traigo de ella hoy es El legado de las diosas. Es una obra bastante densa en cuanto a páginas, con una letra, eso sí, muy buena. Y bueno, pues a ver, yo cuando empecé a leerla pensaba que me iba a encontrar con un tipo de literatura fantástica, de aventuras. Si vais buscando eso, este no es vuestro libro. Ya os lo digo. El legado de las diosas es histórico. Es una novela histórica, ¿de acuerdo? Y es una novela histórica sobre algo de lo que no se ha hablado, que yo recuerdo hasta ahora. En los Carpatos Blancos vivían unas señoras, que es lo que nosotros aquí en España conocíamos como curanderas o incluso brujas. Pero ellas se llamaban las diosas porque ellas se creían y se denominaban como las intermediarias entre Dios y los hombres. La historia, a ver, es muy dura. A veces puede ser un pelín depresiva. Porque se basa en los pueblos estos que son de, igual que decimos, la América profunda, la España profunda, pues la Checoslovaquia profunda, de principios de siglo. En unos pueblos que son más bien aldeas, con casas muy separadas, en una sociedad casi endogámica. Es decir, que es bastante depresiva, con muchísimas supersticiones, con muchísimos folclores, muchas tradiciones. Entonces, a ver, voy a explicar antes que nada de qué va la historia, ¿de acuerdo? Empieza con una chica, una mujer ya, que tiene que hacer una tesis, una tesina. Y, bueno, pues su tesis, ella quiere basarla en sus antepasadas, en lo que se llamaban las diosas, las diosas de los carpatos blancos, de los claros. Ella empieza a investigar sobre su familia, se da cuenta que no sabe absolutamente nada de su familia. Empieza a investigar. Y, claro, llega un momento en que tiene que pedir permiso, pues estamos hablando de que la novela transcurre en los años 80, y tiene que pedir permiso, pues para... porque muchos de estos documentos están dentro de órganos secretos que pertenecieron a la policía checa, de cuando investigaban a las SS. Es decir, cuando investigaban a los soldados, a la armada de Hitler. Entonces, también se da cuenta que precisamente las SS, Hitler, o Himmler en este caso, estaba interesado en estas diosas. ¿Por qué? Pues parece ser que esto es cierto, ¿de acuerdo? Parece ser que Himmler se interesó en ellas porque lo que trataba era de justificar la conquista de Europa. Según él, estas diosas eran las portadoras de aquel legado antiguo de los teutones, y que vivían allí, los teutones vivían allí, y que los fueron expulsando otras tribus. Entonces, era una manera de justificar lo que se llamaba lo que era la conquista de Europa. Y además, como parecía ser que tenían poderes, que tenían dones, también las intentó utilizar a favor de ellos, de los alemanes. Porque parecía ser que estas mujeres podían predecir el futuro. De hecho, las SS tenían el Hexen Comando, que es el comando de brujas, o hechiceras, o magas. Entonces, ella va investigando y va descubriendo cosas. Solo voy a leer hasta ahí, ¿de acuerdo? Es muy curioso, porque ya digo, no es nada inventado, son hechos reales. La autora cogió historias reales de vecinos que ella conocía, de historias de esos vecinos que los conocía desde pequeñas. Lo que hizo fue cambiarle los nombres, y la protagonista sí que es inventada, como hilo conductor para unir esas historias. La lectura no solamente nos conduce a esas vidas de las diosas, de estas diosas, de estas mujeres, que realmente eran conocedoras de brebajes con remedios naturales, y sabían colocar huesos y tal, sino que también nos conduce desde el siglo XVII hasta actualmente, como eran perseguidas, o hasta hace muy poquito, como eran perseguidas, de distintas maneras, por considerárseles brujas. Por considerarse que se estaban metiendo donde no tenían que meterse, que estaban pisando propiedades, y cómo, también, igual que ha pasado en muchas guerras, por rencillas entre vecinos se las denunciaban. Ya digo, la persecución desde el siglo XVII, donde se las quemaba o se las echaba al río para demostrar si eran brujas o no, hasta actualmente, porque en esos papeles muchas veces, pues, al haber rencillas, al querer quitarlas de en medio, estamos hablando ya del siglo XX, del pleno siglo XX, pues, muchos datos se falsificaban, y bueno, pues la autora, Caterina Tuková, consiguió ver esos papeles, y ella, la lectura puede hacerse dura, porque, o sea, muy pesada, porque ella lo que ha hecho ha sido reproducir, inventados, por supuesto, los datos, pero lo que ha hecho ha sido escribir, reproducir los documentos en este libro, con datos inventados, con datos, porque no quiere dar realmente nombres, ¿de acuerdo? Entonces, la lectura se puede hacer pesada por eso, porque cuando hay muchísimos documentos de estos, redactados como los documentos originales, con muchas abreviaturas, de nombres extranjeros, que a lo mejor puede dificultar mucho la lectura, pero yo, sin duda, lo recomiendo, porque yo creo que todos los que estamos de 30 y algo hacia arriba, hemos, que tenemos gente en los pueblos, que tenemos familia en los pueblos, seguro, 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 o en la propia familia, seguro que hemos oído hablar de estas mujeres, porque tenían mala fama, porque tenían buena fama, porque eran especiales, entonces, yo si las recomiendo, a mí me ha encantado, quizá también se haga un poco pesada de leer, porque, claro, como se va descubriendo todo, poquito a poco, toda la maraña, todo que hay, se va descubriendo muy poquito a poco, pues se van metiendo nombres, los nombres son de Europa del Este, si no estamos acostumbrados, pues también se nos puede hacer un poco cuesta arriba leerlos, aunque yo no lo he encontrado dificultad, pero, claro, se va desentrañando ahí una maraña, una maraña, que llega un momento en que puede hacerse lío con los parentescos, quién es vecino de quién con los parentescos, pero realmente, si no tenéis problema con esto, o si queréis, yo la recomiendo, se ha traducido a más de 15 idiomas, y es, realmente, históricamente, es una maravilla tenerla, porque realmente nos damos cuenta de lo que se nos ha quitado a las mujeres, el derecho, también, a ser raras, raras, entre comillas, a tener ciertos conocimientos. Si esto, si lo que hacían estas mujeres, ya digo, es muy matriarcal, ¿de acuerdo? Si lo que han hecho estas mujeres lo hubieran hecho los hombres, yo dudo de que se les hubiera perseguido tanto. Hubo casos que sí que se les persiguieron, pero sobre todo porque, aquí en España, por ejemplo, porque eran judíos, en época antigua, y porque, bueno, la iglesia católica prohibía abrir los cuerpos. Entonces, muchos médicos, para saber lo que había, no podían abrir un cuerpo, si lo hacían, era escondida, por eso se acarreaba, se podía acarrear la desgracia de esa persona. Entonces, a ver, se me va, se me va. Como digo, muy oscura, así te gustan las cosas así, que tienen que ver con psicología y todo y tal, porque también se habla de psiquiátrico, cómo era la vida en los sanatorios, también está interesante. Y, bueno, pues nada, las diosas, el legado de las diosas, ¿vale? Esta es mi lectura. Bueno, ratoncillos, nos vemos el lunes ya, que espero que paséis un feliz fin de semana, fijaros que hay cortito todo, ¿de acuerdo? Y que seáis muy, muy, muy felices. Cuidaros mucho. Un besito enorme. Si os ha gustado el vídeo, me gustas, like, es lo mismo, y suscribiros, por favor. Hasta el lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!